Bienvenidos a BC Noticias, en este resumen que realizamos todos los viernes con los principales hechos de Manizales y Caldas durante la reciente semana. Gracias por elegirnos, recuerde visitar www.bcnoticias.com. Recuerde que usted puede ingresar a nuestros 12 grupos de noticias generales y 5 de movilidad para que esté informado al instante. Comenzamos nuestro informativo contándoles que este jueves se realicó una protesta en contra de las medidas que pretende implementar el gobierno del presidente Iván Duque. Hoy es una jornada nacional encabezada por la Central Militaria de Trabajadores, organizaciones sociales, organizaciones de masas, dada la propuesta del gobierno de la reforma laboral y la reforma pensional. La reforma laboral que consiste en que los jóvenes entre los 18 y los 25 años no se les paga el salario mínimo completo, sino las tres cuartas partes. Es decir, en el momento de mayor producción de los jóvenes les van a pagar menos, que significa también aumentar la edad de pensión, que significa también ampliar el rango de despego de los trabajadores. Me explico que cuando se presente una incapacidad por parte de los médicos, lo debe avalar el patrón. Eso es una barbaridad. O sea, se pierde la productividad a los jóvenes, no se les va a pagar lo que es. Y claro, felices porque a ese paso nunca se van a pensionar, nunca se pensionará un joven que esté ganando menos del mínimo. Y eso luego lo extenderán a los adultos, a la tercera edad y a todo el mundo, porque aquí lo que, si hay algo permanente, es lo que nombran provisional. Entonces, es una de las muchas razones por todo lo que está pasando en el país. El presidente Iván Duque se refirió ante la propuesta de reforma pensional. La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de trámite en el proceso legislativo la Ley 1943 de 2018, llamada Ley de Financiamiento. El comunicado de la Corte aclara que las normas contenidas en la Ley de Financiamiento se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019 y, por ende, las declaraciones de renta que se presentarán en el 2020 se harán con base en esa norma. De igual manera, el fallo proferido por la Corte permite que antes de terminar el año 2019 se tramite un proyecto de ley para su aplicación a partir del año 2020. En consecuencia, he dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. En la Universidad de Manizales se desarrolló el quinto foro donde se habla sobre la implementación del área metropolitana Centro Sur. La norma establece varios mecanismos para efectos de garantizar que el área funcione debidamente desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista operativo. Son recursos que aportan los propios municipios de acuerdo a su nivel de fortaleza tributaria y en tal sentido creo que la norma es clara cuando permite que mediante esos recursos se ponga o se active mejor el área metropolitana, que tendrá que hacer de ahí hacia adelante las gestiones para garantizarse más recursos que se derivaran por ejemplo del impuesto predial, del catastro que tiene que ser actualizado y que en este caso es sumamente importante dar las condiciones particulares en que le ha movido el catastro en la zona centro-sul del departamento de Calde. Y estoy convencido por las soluciones comunes que se pueden brindar en temas que más que cada municipio son de la región. Hay temas que no se discutieron hoy, por ejemplo, el tema de los hospitales. Manizales o los municipios tienen la obligación de tener el primer nivel, pero hay asuntos de segundo y tercero en el que no se están resolviendo los municipios y la gobernación tampoco, entonces Manizales le resuelve a Neira, a Chinchina, a Palestina, a Bello María. Y voy a poner un solo ejemplo, la mayoría de los niños de Calda raramente no nacen en su municipio y no quieren a Manizales a nacer por un tema elemental de seguridad en materia de salud, cosa que no estoy discutiendo. Planteaba yo, como aquí hay asuntos como los acueductos en Palestina, que aunque son responsabilidad de la alcaldesa de Palestina, tenemos que extender que el 80% de la población del fin de semana son manizaleños. Planteaba temas de seguridad para el caso de Villamaría Manizales por el tema de la habitabilidad de los manizaleños en la Florida en las noches, porque allá viven los manizaleños en esas 5.000 casas. Pero también planteaba un tema que es fundamental, cuando las áreas metropolitanas tienen menos de un millón de habitantes y no manejan el recurso de la sobretasa ambiental. Y habrá que entender que esa es sin lugar dado la renta más importante que podría tener en un momento dado una área metropolitana. En vías de Caldas, la policía de Caldas encontró droga oculta en un tanque de una motocicleta. En el desarrollo del plan Choque, construyendo seguridad, el que la hace la paga, unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Caldas, adscrito al cuadrante vial de La Felisa, en el kilómetro 61 de la vía Caúlla-La Pintada, logran la incautación de 4.300 gramos de base de cocaína, transportado mediante la modalidad de ocultamiento en el tanque de una motocicleta conducida por un sujeto de 41 años, proveniente de la ciudad de Cali con destino a la ciudad de Medellín. Con estos controles, seguimos atacando de manera frontal el transporte de estupefacientes por las vías de nuestro departamento. La Secretaría de Gobierno habla de la propuesta de carabineros para fortalecer la seguridad en Caldas. El municipio de La Verdad garantiza una inversión de más de 750 millones de pesos, enfocada especialmente en el campo. Sabemos que el tema de la inseguridad está mutando hacia el campo, queremos garantizar mayor presencia policial. Recordemos que el conflicto armado se dio a la ausencia del Estado en el tema rural, o lo que estamos garantizando es la presencia rural para que evitemos que ese conflicto armado que vivió Caldas hace 10 años, y especialmente en La Verdad, se vuelva a vivir. O lo que estamos garantizando es la presencia de más de 12 carabineros con sus movientes para que realmente garantizamos que ese oriente tenga mayor presencia policial, mayor seguridad, mayor tranquilidad. La inversión que se ha hecho aquí es una inversión de más de 750 millones de pesos, que realmente garantiza que exista un prototipo, un prototipo de ubicar, construido a través de containers, que economiza los costos, que garantiza la calidad y la habitabilidad de nuestros policías, de nuestros carabineros, y que realmente garanticemos mayor seguridad y mayor tranquilidad a todo el territorio del oriente de Caldas. Sí, Caldas lidera hoy el tema de las ubicar. Recordemos que el gobierno, a través del posconflicto, dijo que una de las tareas grandes de seguridad en el campo era a través de las ubicar. El primer prototipo de ubicarse se viene construyendo en el municipio de Salamina, con un valor de más de 5 mil millones de pesos, con la ayuda y combinación del gobierno local de Salamina, con la ayuda del gobierno nacional, y aquí lo que estamos haciendo es una inversión propiamente, gobiernos del recurso del gobierno nacional, del gobierno departamental, digo que ese fondo de seguridad departamental, con un valor de 750 millones, que es más económica, porque realmente cumple la funcionalidad y la operatividad que requerimos de nuestros carabineros. La Supersalud anunció que la EPS Salud Vida saldrá del país, pues en Manizales se tomarán medidas. Conozca el pronunciamiento de la Secretaría de Salud. La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Salud y el Programa de Asecuramiento, se permiten informar a los afiliados de la EPS Salud Vida, que por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, esta EPS entra en liquidación. Por lo tanto, todos sus afiliados serán trasladados a partir del 1 de noviembre de 2019, a otras EPS. La última semana de octubre, y a más tardar el 1 de noviembre, será publicada en la página web del Ministerio de Salud, de la Superintendencia, de la EPS Salud Vida, y la página web de la Secretaría de Salud, las EPS que reciben los afiliados de Salud Vida, y cada persona con su número de cedula, podrá identificar la EPS que les va asignada. Por este mes de octubre y hasta el 31, la prestación de los servicios de salud está a cargo de la EPS Salud Vida con su red de servicios. A partir del 1 de noviembre, la prestación de servicios de salud será garantizada por la EPS receptora. Los afiliados asignados llegan con la prestación de servicios decretados mediante alguna tutela, que estén en revisión de comité técnico, procedimientos pendientes, y todo ello quedará a cargo de la EPS que recibe la FIA. A continuación, los indicadores económicos con el patrocinio de Inficaldas. Inficaldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de Caldas, presenta los indicadores económicos. Inficaldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de Caldas, presenta los indicadores económicos. ¡Generación Ronshot, viejo de Caldas! ¡Pruébalo así puro, vivo de una rumba como ninguna! ¡Generación Ronshot, viejo de Caldas! ¡Tómalo así puro, vivo de una fiesta como ninguna! ¡Entran en la generación Ronshot, viejo de Caldas! ¡Ronshot, viejo de Caldas! Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial. ¿Qué hacemos en Inficaldas? Plan Vial 2 del Gobierno de Caldas. Gerenciando gran parte de este plan. Construyendo 53 kilómetros de mejores vías que conectan a los caldenses con todos los destinos nacionales. Inficaldas. Hemos recibido nuevamente la acreditación institucional. Un reconocimiento a nuestra calidad que no sería posible sin el apoyo de ustedes. Por ello, ahora podrás acceder a la beca MIM, con la que le decimos a todos que sí es posible tener una educación superior de calidad y que reconocemos a aquellos con mejores desempeños académicos. ¡A los cestos pares están puestos! ¡Manizal es limpia! ¡Manizal es limpia! El día y la hora, indicados por cultura, saca la basura. ¡Manizal es limpia! ¡Manizal es limpia! Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de tu energía nuestro compromiso. ¡Gensap! 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 Tu energía nuestro compromiso. ¡Gensap! 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 Llevamos el progreso. ¡Gensap! 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 Hola, soy Pablo Vázquez, chef propietario del restaurante El Jardín de las Delicias y estoy en búsqueda de un excelente café. Voy a recorrer el paisaje cultural cafetero y necesito que me recomienden dónde encontrar la mejor taza de café. Espero sus recomendaciones. Gracias. En Manizales se desarrollará la Semana de la Juventud. Conozca qué actividades se tendrán. Los estamos invitando el día de hoy para que participemos de la Semana de la Juventud. Si eres joven y tienes entre 14 y 28 años, estos eventos son para ti. Vamos a tener un concierto urbano el sábado 19 de octubre con Pasa Bordo, invitado especial en el sector del cable. No te lo pierdas. Vamos a tener el Safari City. En nuestra página te puedes inscribir al Safari City a competir por toda la ciudad por una excelente premiación. Este domingo 20 de octubre vamos a estar en el Parque Ernesto Gutiérrez con un festival de Hip Hop, invitados nacionales. No se lo pierdan. Batalla de Gallos, Freestyle, Graffiti, Muralismo. Va a estar genial. No se lo pierdan. También vamos a tener Festival de Barberos, Batalla de Barberos, Seminario donde van a poder fortalecer sus competencias. Y también vamos a tener un evento que se llama Super Cerebros. Un evento académico para que todas las instituciones educativas presenten sus equipos, se comprometan y estén enfrentando diferentes retos de conocimiento. No se pierdan esta gran semana de la juventud del 19 al 23 de octubre. Bueno, digamos nosotros siempre hay problemas de gestión del riesgo en el departamento por las condiciones naturales mismas, por nuestra situación geológica, nuestras pendientes, nuestros suelos, el uso del suelo, fruto de un proceso de construcción social también de los sectores productivos. Hay problemas, digamos en el Manizales tenemos pasivos de la época invernal pasada que ya vamos a atender, problemas estructurales que acabamos de intervenir como Aranjuez. En el norte tenemos el caso de Salamina con muchos problemas en la zona urbana, Manzanares en el oriente con temas de torrencialidad de cauces, La Dorada, con el proyecto del Molecón Próximo iniciarse para controlar temas de inundaciones, Río Sucio con el problema estructural del hundimiento de las vías y a la afectación de viviendas por las canalizaciones subterráneas. En fin, digamos hay problemas de todos los tipos. Obviamente el de más frecuencia y el de mayor impacto son los deslizamientos, pero también estamos trabajando en el tema de riesgo sísmico, de riesgo por desabastecimiento de agua, de riesgo por torrencialidad de cauces y de todo lo que pueda generar pérdidas humanas, económicas, sociales y ambientales en caldas que amerite ser enfrentado por la autoridad ambiental. La senadora Sandra Sandino habló del papel de las universidades públicas en torno a la paz. Hay que decir que el avance en la implementación ha sido extremadamente lenta y sobre todo lo más grave, lo más delicado de esto, no solamente el avance que haya sido lento, sino la pretensión del actual gobierno de modificar, de transformar, de cambiar el acuerdo. Eso es muy complicado, muy difícil, muy delicado y ese es el llamado que estamos haciendo a la academia, que hacemos a la sociedad colombiana, que también lo hemos hecho en el marco internacional. En este caso, para el caso de las mujeres, pues es que el avance es muy mínimo. Hay que decir que esos apuntos, aquí estamos hablando bastante de la ruralidad, en materia rural, lo que se había planteado de priorizar la tierra para las mujeres, la titulación y la entrega de tierra gratuita para las mujeres no se ha dado. Hubo una participación en los PDET, o sea, los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero los planes, en la primera etapa que es la de construcción, de debate y todo. Pero ya en lo que va, en los que han terminado, es muy mínimo lo que han incluido en materia de propuestas de las mujeres y además de eso, pues están todos parados por la decisión del gobierno. Hacemos una pausa para Comerciales y ya regresamos. Mesa es tierra de oportunidades. Continúan las oportunidades. Mesa es el alcalde. Mesa es tierra de oportunidades. Yo voto por mesa a la alcaldía de Manizales. Continúan las oportunidades. Luis Carlos, gobernador. En buenas manos mejor vivimos. En buenas manos sembramos, soñamos y trabajamos. Unidos. Luis Carlos, gobernador. Hola amigos, soy Ángelo Quintero, un hombre de principios y valores. Soy un hombre que trabaja con amor y honradez por el beneficio de los caldenses. Ángelo Quintero, nuestro gran gobernador. Jorge Hernán Yepes será alcalde de mi ciudad y el futuro vendrá ya. Porque es un hombre con principios, que trabajas buen amigo. El alcalde que merece mi ciudad es Jorge Hernán. Médico Jorge Hernán Yepes, el gerente para Manizales. Por ti, por mí, por toda nuestra gente. Danilo Fernández, Manizales presente. Marca la L y el 8. Marca la L, partido liberal. Sigamos avanzando juntos. Marca la L y el 8. Danilo Fernández, concejal. Para la salud. Y me he comprometido con los caldenses a que en el próximo 2023, donde seremos sede de los Juegos Nacionales, vamos a tener la medallería más alta en la historia de nuestro departamento. Y esto va a ser gracias y posible a la industria licorera de Caldas. Así que, deportistas, prepárense, porque vamos con todo a ganar. En la Cámara de Comercio de Manizales se desarrolló un foro para hablar sobre Economía Naranja con los candidatos de la Alcaldía y la Gobernación de Caldas. Tener este espacio para compartir con los diferentes actores y gremios sobre Economía Naranja y más contento aún ver que todo lo que hablamos está dentro de nuestro programa de gobierno. Lo que hemos hablado de los centros de innovación social, que lo queremos hacer en Anserma, en La Dorada, en Villamaría. Inclusive en Villamaría lo que propusimos fue la zona franca del conocimiento, el apoyo al paisaje cultural cafetero, lo que tenemos también sobre emprendimiento cultural, que eso nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestros festivales, nuestros carnavales. Alejandro Mayas se sumó a la campaña del candidato a la Alcaldía de Manizales, Jorge Hernán Yepes. Nos hace un gran aporte por su conocimiento, por su experiencia, por su seriedad, por su talante, por su gran trabajo que ha tenido en el sector público y sobre todo con esto acabamos de fundamentar que nuestra campaña es una campaña ciudadana que nació del Partido Conservador, pero que está llamando a los mejores hombres y mujeres de Manizales para que nos acompañen y Manizales tenga una verdadera gerencia. Bueno, pues muy complacido de poder estar hoy nuevamente en Manizales, acompañando a un gran candidato como es el doctor Jorge Hernán Yepes, quien durante años ha demostrado una adecuada gerencia pública con resultados, con idoneidad, con transparencia. Estoy convencido de que en Manizales sí hay por quién votar y yo creo que esta opción del doctor Jorge Hernán Yepes viene creciendo y en la medida, por supuesto, en que se vaya acercando el día de elecciones va a lograr el favor popular que permita lograr llegar a regir los destinos del municipio a partir del próximo 1 de enero del año 2020. El Partido Conservador presentó su estrategia Si se puede. Nuestra propuesta Si se puede es decirle a todos los caldenses que no necesitamos maquinarias politiqueras, que necesitamos que cada uno de nosotros, los que vivimos en nuestro departamento, vamos a salir a conciencia, a votar por nuestro bienestar en los próximos cuatro años, por nuestro progreso, por la generación de empleo, por una salud. Si se puede tener una buena salud, si se puede erradicar la corrupción, si se puede tener un buen deporte, si se puede lograr que tengamos el banco del emprendimiento, si se puede erradicar el gota a gota, si se puede tener infraestructura vial, si se puede tener el puerto multimodal de La Orada, si se puede tener el aeropuerto del café, si se puede gobernar con la comunidad, con los mejores, si se puede erradicar la corrupción. Manizaleños, siempre hemos estado de primeros en la intención de voto de todos ustedes por lograr la alcaldía de la ciudad. Yo quiero invitarlos a que sigamos con el mismo compromiso, con la misma solidaridad en aras de que la ciudad siga siendo el mejor vividero de Colombia. Por eso, este 27 de octubre, vamos con su entorno familiar a votar masivamente por esta propuesta y proyecto de ciudad. Aquí sí hay alegría, gente linda y rumba de verdad. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, agua al viento de cristal. Aquí sí hay bondas, fiestas y momentos de verdad. Sí hay, sí hay, agua al viento de cristal. ¿Qué hacemos en IMPICALDAS? Plan Vial 2 del Gobierno de Caldas. Gerenciando gran parte de este plan, construyendo 53 kilómetros de mejores vías que conectan a los caldenses con todos los destinos nacionales. IMPICALDAS. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.